Muy buenas a todos gente, ya estamos aquí dentro, ya estamos en el Rasgit Y esto que significa que ya todo el mundo está loco con el nuevo modo de juego Gauntlet Pero vamos a ver que es lo que nos pone, mira ya han cambiado los... eh? Ya han cambiado aquí los cacharritos estos por todos lados Bueno, nuevos sitios, simplemente buscarlos y ya está Pero vamos a centrarnos en lo que viene a ser lo nuevo en el día de hoy Bueno pues nada más empezar como siempre ya sabéis que me gusta venirme aquí al rollo mensajito A ver que correo nos he enviado dobles Y llega aquí, novedad, llegan las cacerías de incursión, vale? Para el nombre en hispano o en castellano o como queréis llamarlo Va a ser incursión Batalla definitiva, nuevo modo, unión del gremio, clasificación de incursión Ya sabéis que esto lo podéis leer todos tranquilamente Y si queréis más, ¡ping! Y volvéis a las notas del patch Bien, dicho esto, tenemos por un lado una misioncita por aquí Vale, vamos por aquí porque vamos a ir viendo cositas, vale? Para que a nadie se despiste y todo el mundo sepa cómo hay que activar esto Qué pasos a seguir y qué cosas son necesarias porque siempre la gente se despista Vale, doctora Prijani, todo el mundo vendremos aquí a hablar con ella Y dice, el conocimiento es nuestra mejor arma, echa un vistazo al diario Bueno, adéntrate en las incursiones Objetivos, compra el nodo de incursión en la parte superior de la senda del slayer para desbloquear este tipo de cacerías Vale, lo explican fácil, senda del slayer, ahora vamos con ello Explore el viejo rasguen en una cacería de incursión Y usa las insignias que has ganado en cacerías de incursión para desbloquear recompensas en el laboratorio de investigación de la doctora Prijani Abre el laboratorio desde el menú principal, ¿de acuerdo? Aceptamos la misión Perfecto, muy bien, encantado de conocerte, doctora Prijani, nos vemos Vámonos aquí, con toda la gente Ya van entrando, ya van entrando poquito a poco Bien, vamos a ver Senda del slayer Vamos a recordar, vamos por parte, vamos a recordar las cositas, ¿vale? En primer lugar lo que hay que hacer es terminar todos los hitos que tenemos en la senda del slayer Y una vez hay que hacer nuestra primera reforja, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos nuestra primera reforja ya nos darán para activar esto de aquí Simplemente es desbloquearlo, no necesitamos nada, no hay que hacer ni comprar ni gastar absolutamente nada Es modo gratuito en el cual simplemente desbloqueamos Y ya lo tenemos Una vez que lo hemos desbloqueado Lo que vamos a hacer ahora es irnos a Donde vamos normalmente a la tecla que tengáis Si la habéis cambiado, porque es mi caso Pues vais a ir a ver al menú, al mapa Para todas las escaladas, misiones Como siempre, lo típico Y ahora vais a tener aquí incursión, ¿de acuerdo? Incursión y todo tipo de misiones Mirad, por la misión de nivel 1 ya nos van a dar una moneda, ¿vale? Y entonces como ya os expliqué en el vídeo anterior Bueno, esta temporada Porque esto va a ser por temporadas El tema es saber que gremios llegan más lejos, ¿no? Una tabla de clasificación como si fuese los retos Pero en este caso con gremios Que ya sí, ya de una vez pues le dan un poquito de utilidad 48 días, 22 horas, ¿de acuerdo? Así que hay que espabilarse porque esto también se acaba, ¿vale? Y ahora por cierto tengo una noticia para vosotros Bueno, nivel de incursión, nivel 1 En el momento en que lo superes, pues Te van a salir estos 5 Vegemood Ya sabéis, muy atentos gente Ya sabéis que aquí no va a haber Y si no lo sabéis, pues lo estoy explicando yo No va a haber un mapa como en las islas Que os sale en este Vegemood a tantos metros Este por allí, esto por allá No, 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 no Aquí va a ser el antiguo Rastgate Para los veteranos, buena nostalgia nos toca Buenos recuerdos Y bueno, o malos, aquí cada uno tiene de todo Y el caso es que tenéis que memorizar Donde van a estar De hecho, hay unos chat Hay unas cositas que nos van a facilitar Dentro de la incursión propia El cómo vamos a poder jugarlo, ¿no? Para entendernos con gente Por si yo que sé, sois de distintos idiomas O lo que sea, meteto a saber Cosas que ocurren en daoles Y entonces tenéis que aquí en la ronda 1 Va a ser en la plaza Nada más salir lo vais a tener enfrente Con lo cual no hay ningún problema, ¿vale? Ronda 2 en la forja Acordaos que en la forja vais a tener Un pequeño boost Un pequeño upgrade de daño Que va a durar, no sé si eran 30 segundos 30 segundos, perdón No recuerdo ahora de memoria Pero que solo podéis utilizar una vez En toda la cacería, ¿vale? Luego volveréis a la plaza A la forja y a la plaza ¿De acuerdo? En este caso, en el primer nivel Yo aconsejo que cojáis La habilidad de la forja En el scan, ¿vale? Porque tiene la piel más dura Y le golpeáis mucho más fuerte El killshot como que es más flojillo Y así, así Iremos dando conseguillos y demás El tiempo inicial que tenéis son 7 minutos Una vez que derrotéis a un Vegemood Os van a dar 2 minutos Y por romperle una parte De vais a tener 30 segundos más De bonificación Con más tiempo O sea, cuanto más tiempo tengáis Más fácil Y mejor clasificados Estaréis ¿De acuerdo? Ya sabéis que para que os cuente La clasificación de gremios Tiene que ser mínimo 3 personas del mismo gremio Si intentéis jugar Con otras personas De otros gremios No vais a poder No deja O al menos eso ha dicho Dabler Luego ya los bugs que tenga Ya es otra historia ¿Vale? Y entonces Yo ahora mismo Estoy solo Me metería automáticamente solo No hay un más making ¿Vale? No se mete con gente aleatoria Me metería solo ¿De acuerdo? Tengo que hacer primero grupo Con la gente de la guild Y entonces ¿No? Del gremio Y a partir de ahí Ya entraré A ver amigos Tengo una noticia que dar Vamos a hablar un poquito Tranquilamente Voy a ponerme aquí A ver Un segundito Vale, perfecto A ver Os comento rápidamente Porque tampoco quiero que el vídeo Sea excesivamente largo ¿De acuerdo? Tema gremios Nosotros tenemos un gremio Estamos bien ahí Estamos de chill Tranquilamente Que si quiere unirse va uniendo Y demás Alguna vez hemos jugado juntos Otra vez no Según se haya podido Pues ya sabéis que Depende del país que sea Pues los horarios coinciden Un poquito más O un poquito menos ¿Vale? Podía jugar más Cuando estaba lesionado del hombro Que estaba de baja Y no tenía que trabajar Ahí podía jugar mucho más ¿Vale? A ver Os explico Yo ahora este fin de semana Me tengo que ir de viaje Y luego la semana siguiente Es puente en España Y entonces Se trabaja un día sí Un día no Un día sí Un día no No se trabaja Hay cosas así ¿Vale? No sé lo que puede grabar Porque entre que estoy de viaje Y tal Se me va a complicar La primera semana Se me va a complicar un poco Pero Hablemos del gremio Centrémonos He estado hablando Con otro creador de contenido ¿Vale? En este caso es Tío Big ¿Vale? Tío Big Ya sabéis que es Pau 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 Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo me voy a ir con él a su gremio Y los que queráis De los que penséis que vais a ser activos Que os va a gustar este modo de juego Que vais a trajearle un poco y vais a intentar llegar Lo más lejos posible Sabiendo que vais a ser activos Os podéis venir conmigo Y unirnos a él, de acuerdo Iremos todos a su gremio, él ya lo tiene compuesto Simplemente sería ir, disfrutar, jugar Y conocer a más gente Unirnos en el sentido de no dividir a la gente buena Y todos juntarnos en un mismo sitio De acuerdo Esa es mi idea principal, lo está hablando con él En principio le parece bien, no tiene ningún problema Con lo cual sería así Nosotros tenemos un gremio, que por cierto, hablando del gremio Vamos a sacar el HUD, vale Ahora cuando veáis a gente que es de vuestro gremio Y demás, os va a salir con el tag vuestro De acuerdo, a ver Tenemos un gremio, vale, ahora mismo en el gremio hay 33 personas De hecho últimamente me estabais diciendo Que añadiera más gente Y demás, pero no lo he querido hacer Porque yo sabía que esto del gremio podía pasar perfectamente De acuerdo Y entonces lo que voy a hacer es que si queréis Vale, ahora os lo preguntaré por Discord Si queréis, os pongo a uno de vosotros Como líder, vale Os paso el líder Yo abandono el gremio No lo deshago Os mantenéis ahí Y luego ya hacéis con el gremio lo que queráis O bien, directamente otra acción Si veo que nadie quiere quedarse de líder Es simplemente lo deshago Y ya que cada uno se busque un poco El sitio que quiera, ¿no? Recordar que las... Tengo la costumbre de decirle Que los gremios no hace falta que sean de 100 personas Lo máximo son 100, ¿de acuerdo? Pero no hace falta que sean 100 Pueden ser de 4 perfectamente Lo importante que tienes que recordar Es que ahora en incursión Mínimo tenéis que ser 3 Del mismo gremio Para que os cuente, os levele Y os suba a todo el resto de los grupos que seáis ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, bueno Pues vamos a ir viendo un poquito el resto, ¿vale? Por Discord ya os he estado comentando algo Ya alguien ha dicho Yo me voy contigo Otros como Mmm, tal, no sé qué Me imagino que estéis un poco a la espera De ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Así que bueno Yo luego por Discord Estaré con vosotros Hablaré, os lo dejaré todo bien claro Pero quedan cosas por ver aquí Gente, quedan cosas por ver A ver A ver, pases de cacería Que habéis dicho Oye, pases de cacería ¿Lo van a cambiar? ¿No lo van a cambiar? Os explico El pase de cacería Ahora mismo le quedan 48 horas 23 días, ¿vale? Para este pase de cacería Pero claro Luego ya sabéis que tenéis ahora Los de pago Que antiguamente eran como más gratuitos ¿No? Por un lado tenéis los guardianes gélidos Que podemos hacer una pequeña vista previa En el cual Bueno, ya sabéis que si os sale este simbolito Es que ya lo tenéis ¿De acuerdo? Le echéis un vistacillo Tal Que de hecho Alguien de vosotros me puso una captura en el disco Como diciendo Oye, ¿y esto? Y yo le dije No sé, tal Puede ser un pase antiguo Efectivamente es un pase antiguo ¿De acuerdo? Y entonces, a ver Luego tenemos por aquí La tripulación Corsaria Que aquí, por ejemplo ¿Ven? Son dos pases antiguos Que ya hemos tenido Que ya hay cositas Y que, bueno Pues aquí el interés Y ya sabéis que en la tienda lo tenéis Y ahí lo vais cogiendo ¿De acuerdo? Y este pues va a durar Todo el tiempo que tenga que durar ¿De acuerdo? Exactamente 48 días 23 horas Vale, eso por un lado Si nos vamos a pase de cacería Y recompensas Tenemos por aquí Laboratorio de investigación ¿Vale? Nos vamos al laboratorio de investigación Y aquí es donde vamos a tener Toda la información De este nuevo modo de juego Con su progresión Con... Con todo Vamos a ir viéndolo poquito a poco Para verlo bien ¿Vale? Ver gremio Y te vas al gremio ¿De acuerdo? Pues si tienes que hablar con alguien Hacer lo que sea Luego por aquí Ver clasificaciones En este caso Pues mira Ya hay gente que ha empezado A hacerle cositas Y mira Niveles completados 5 Mira, fue en Islabs Fue... Imagino que serán los... Los desarrolladores ¿No? Que estarán probando ahora mismo Un poco todo Fue en Islabs Niveles completados 5 Y les ha sobrado 15 minutos 25 ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea Y así van a ir saliendo todos El nombre del gremio Y su tag ¿De acuerdo? Bien Luego tenemos por aquí Reclamar recompensas Que eso será cuando completemos Las incursiones Y vayamos Cogiendo Este tipo de moneditas Que ya sabéis que son Cada 5 niveles La primera te la regalan Y luego cada 5 niveles 5 10 15 20 Y así sucesivamente ¿De acuerdo? ¿Puedo bajar más para abajo? No, no No me da la opción De poder ver el nivel 364 A ver que es lo que hay No, no Vale Pues a verlo Bueno, pues vamos a ir desbloqueando Por cada 20 niveles ¿No? Por lo que parece ¿No? Así que bien Está bien, está bien, está bien Más cositas Bueno, esta es la parte de progreso Pasamos a la parte de contadores Aquí tenemos los contadores Gente Este tipo de contadores Son los que vamos a poder comprar Con las monedas Si os fijáis Aquí os pone Una monedita Un contador Estos contadores Son los que os digo Que tenéis que ponerlos En las armas Pero mucho cuidado En que arma elegís Porque cada arma Tiene un máximo De 3 huecos Para contadores Y una vez que actives Uno Es decir Una vez que Apongas uno En el contador En el arma Perdón El contador En el arma Ya solo hay una forma De quitarlo Y es eliminándolo Bien porque lo cambies Por el mismo En cuyo caso Se resetean las estadísticas Bien porque lo cambies Por otro distinto Porque hayas decidido Que en ese arma Que en ese arma Quieras tener otro distinto Pues el que quites Se elimina Sus estadísticas Se borran Y se queda solo El que hayas puesto nuevo Con lo que vayas poniéndote ¿Vale? Tenemos contadores De objetos Recogidos Hay una especie De información Hace un recuento Del número de objetos Que has recogido Con un arma específica Equipada Se consume Al equipar el arma Objetos recogidos Pues lo que se Vas por ahí Cogiendo plantas Pues ya está No sé porque te encanta Coger plantas Contador de ataques Esquivados Contador de daño Infligido Contador de jugadores Reanimados Si ves que tu equipo Está un poquito abajo Y estás ahí reanimando Que por lo menos Que te cuente y lo sepas ¿No? Contador de heridas Contador de interrupciones Contador de behemoth Derrotados Y contador de Aturdimientos ¿De acuerdo? Una vez que lo pongáis En el arma Pues que ahora os enseñaré Exactamente donde se pone De hecho vamos a verlo ya Venga ¿Por qué no? Vas al arma Bajas para abajo Y aquí efectivamente Abajo del todo Tenemos tres huecos Eligerías uno El que tú quieras Y si tienes alguno Ya comprado Dirías pues este Y lo pones ¿De acuerdo? Y además aquí tenéis también Las descripciones De los objetos ¿De acuerdo? Vale pues hasta aquí Va todo bien Hasta aquí va todo fluidillo ¿No? Volvemos a la parte de investigación Estos son los contadores Abrir pantalla de cacería ¿Vale? Desde aquí también podéis venir aquí Luego células Bueno pues estas tres células Son las que tenemos nuevas Solo se pueden conseguir En este modo de juego Como veis Comprándolo con moneditas Ojo Porque la que compras Es la de nivel Más uno O sea la del primer nivel Ya sabéis que necesitáis Dos Para combinarlas Y que te salga una de más dos Necesitaríais otras dos más Para hacer otro más dos Y a su vez juntar esos dos más dos Para que te haga un más tres Con lo cual son un montón Al final son un montón de monedas Tenéis que elegir Si queréis utilizar O sea comprar primero las células O los contadores Los contadores ¿Para qué sirven? Para fardar Gente Los contadores sirven para fardar ¿Matas más? No ¿Matas más rápido? No Simplemente son contadores Para fardar Para decir Mira todo lo que he hecho Apechito cubierto Y ya está No hay más ¿Vale? Entonces Mi recomendación personal Ir primero por las células ¿Por qué? Porque son tres células Que al final y al cabo Si alguna vez las necesitas O quieres probarlas O es un Para tenerlas ¿No? Porque una vez que se acabe la temporada 48 días 22 horas Que coinciden con el pase general Que tenemos todos Pues básicamente Desaparecen Aunque dicen que van a dejar Unos días más Para poder Hacer las últimas compras Pues si te has despistado Y a partir de ahí ya las quitan ¿Se puede volver a conseguir? En principio no Solo se pueden conseguir Con este modo de juego Ahora que repitan Las mismas células En la segunda temporada ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo recomendaría Cogerlas Lo primero Nos las aseguramos Y a partir de ahí Si Si vuelven a salir perfecto Y si no Pues no la suerte Y solo las puede conseguir En esta temporada Así que muy atentos con esto Porque es importante ¿Vale? Bueno ya hablamos de ellas Aquí no te ponen las estadísticas ¿No? Ni lo que hace Bueno Célula de detención De afán Ni rodadiza Que en el vídeo anterior exactamente Ya estuvimos hablando sobre ellas Y a partir de aquí Pues consumibles ¿Vale? Consumibles Porque si usan muchos pilones Ya sabéis que hay que hacerlo En el menor tiempo posible Con lo cual Se utilizarán muchas pociones Muchos pilones Muchas cosas Y aquí bueno Pues mira Paquete de asalto férreo Paquete de percepción Por una monedita Pues puedes reequiparte Un poquito más Del tema Y en un principio Y en un principio Esto es todo lo que han metido ¿Vale? Si no ha estado Si no ha estado Cuando ya se han desbloqueado Los otros niveles Vamos a jugar todos Aunque yo ya supera los 10 niveles Vamos a tener que jugar todos En nivel 1 Porque esa última persona Que ha entrado Solo tiene desbloqueado En nivel 1 ¿De acuerdo? Ya sabéis que Si no estás en la guild Cuando O sea En el gremio Cuando se empiezan a desbloquear todos Te quedas En el nivel que puedes tú ¿Vale? Siempre se va A limitar al nivel más bajo Nunca al más alto ¿De acuerdo? Así que dicho esto Bueno pues Explicaros un poquito También que No todas Las niveles de incursión Van a ser fáciles Cada vez se van completando más Habrá niveles En los que los Begemuth Tienen mucha vida Y luego tenemos Modificaciones Como en los retos Piel rocosa Es decir Que en las Enflamígero Va a estar con una piel Muy dura Va a ser más duro Más difícil El hacerle daño ¿Vale? Cuero reforzado Piel rocosa Cuero reforzado ¿Vale? Y aquí abajo Siempre vais a tener Qué significa cada cosa Piel rocosa Los Begemuth Tienen el doble de salud Pero pierden un 10% Cada vez que se les aturde Dices Ah Pues a esto me interesa Llevar una build Con aturdimiento Cuero reforzado Las partes de Begemuth Reciben Menos daño Pero las partes heridas Reciben mucho más daño Bueno pues Aquí como Esto es para jugar en gremio Tienes que decir Oye pues tú encárgate De llevar Daño de Stump Yo me encargo de llamar Daño hiriente Y ya sabéis Focus 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 Y a este Le hay que hacerle Mucho más daño De Lo estoy leyendo Y De aturdimiento Y si me despisto Y a este Mucho más daño hiriente Vale Hay que acordarse Sois cuatro Digo yo que entre los cuatro Podéis acordaros Y si no pues yo que sé Os lo escribís en un papelito O algo Lo que queráis Gente Truquitos Truquitos Pensando bien las build Y cada cosa hacerlo así Así que ¡Hala! Ya está Me he enrollado mucho ¿Cuánto llevo? ¡Bua! Un montón Así que gente Disfrutar Jugar Nos vemos en el Discord Y a partir de ahí Vamos a hablar Un beso Si os quiere ¡Adiós! ¡Chao, chao!